Nuestro objetivo es cómo erradicar del mundo lo que es la poliomielitis. De hecho, en Isarca, la poliomielitis, no había un caso positivo de poliomielitis hace más de 30 años. El último caso de la STU-91 ha sido en Perú, en América Latina. Sin embargo, la vacuna de la trivalente vía oral que poníamos en el estilo vacunal, ya lamentablemente el serotipo 2 ha empezado a activar en otros continentes una enfermedad en los niños. Por esa investigación se ha tomado la decisión a nivel mundial de poder cambiar la modalidad de vacunación contra la poliomielitis. Por eso, el día de hoy estamos implementando a partir del día de hoy, en los más de 340 establecimientos de salud en Chupisaca, el cambio de modalidad de vacunación de la poliomielitis. Ahora la poliomielitis se hará por vía intramuscular a los dos meses en la piernita del niño y a los dos, cuatro, seis y ocho meses por una gotita vía oral, pero solamente con dos componentes, el serotipo 1 y el serotipo 3. Como siempre, el departamento de Chupisaca en el tema del programa amplio de vacunación ha sido uno de los programas que hay más porcentajes de cobertura de vida. Y en ese sentido, nos hemos puesto en América una meta de poder erradicar lo que es la enfermedad de poliomielitis en el mundo hasta la región 2020. La primera dosis a partir de los dos meses de edad, con la vacuna inactivada, la IPD, y luego tenemos cinco vacunas rurales con la vacuna vivalente. Esta combinación va a permitir que nosotros hasta el 2020, digamos, definitivamente estaríamos erradicando la poliomielitis del mundo. El ministerio en realidad ha garantizado la historia de la vacuna que tendríamos de infectados y disponibles en todos los infectados. Todos unidos contra la poliomielitis a ese inicio, podríamos decir, del trabajo que se tiene en cuanto a la vacunación. Al lanzamiento oficial del inicio y del reemplazo de la vacuna vivalente oral contra la poliomielitis por la vacuna vivalente oral. ¿Por qué decimos que es importante? Que sabemos todos que la poliomielitis es una enfermedad mortal. Es una enfermedad contagiosa. Pero quienes tenemos la obligación de preservar la salud son justamente los padres y las personas que tienen a cargo la atención de la ANNES. Y no negarles el derecho que tienen a la salud y en esta oportunidad la vacunación. Con esas palabras, a nombre de nuestro gobernador, Esteban Guiquillo, se hace lanzamiento oficial.